Ya vi que de lejos miraste y empiezo a sentir la presión Las pupilas ya dilataste para derribarme sin perder precisión Los dos sabemos que lo nuestro está prohibido ¿Por qué es tan bueno si sabemos que es tan mal? Si buscamos el cielo, este no es el camino Pero a ninguno nos parece importar Fuego Vamos a bailar con el fuego Vamos a darle fuego Que yo quiero quemarme, quemarme, quemarme Sé que si te sigo habrá peligro Tal vez mañana vaya a lamentarme Tanto que me advirtieron que eras puro veneno Estuve alerta pero en tu trampa yo caí Y ahora no logro salir Fuego Vamos a bailar con el fuego Vamos a bailar con el fuego Vamos a darle fuego Que yo quiero quemarme, quemarme, quemarme Fuego Vamos a bailar con el fuego Vamos a bailar con el fuego Vamos a darle fuego Que yo quiero quemarme, quemarme, quemarme Vamos a bailar con el fuego La noche era oscura, lo recuerdo bien Había un olor familiar en el aire que erizo mi piel No sé si llamarlo locura o postraumático estrés Pero mi sexto sentido sabía que ibas a parecer Volviste a clavar en mi tu garra y a volver a abrir las cicatrices Pero ya no soy el mismo que conociste Ya sé jugar el juego en el que tantas veces me venciste Y ahora tú insistes y yo te digo que no Oh, no Ah, 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 ah Usando las sombras de camuflaje Paso a paso a mí te acercaste La misma historia, diferente paisaje Después de tanto tiempo me encontraste Lo recuerdo perfectamente Cuando quedamos frente a frente Al filo de tus ojos me enfrente Ay, recuerdo perfectamente Tu mirada muy lentamente Intentando hacerme caer Otra vez hacerme caer Volviste A clavar en mí tu garra y a volver a abrir las cicatrices Pero ya no soy el mismo que conociste Ya sé jugar el fuego en el que tantas veces me venciste Y ahora tú insistes Y yo te digo que no Oh, no Oh, agua, 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 agua Volviste a mí Una vez más olvide Volviste a mí Una vez más volviste Volviste a mí Una vez más volviste Después de lo que hiciste Vete por donde viniste Y no vuelvas nunca más Te vi llegar y ya sabía Que esta noche pecaría Que tu boca con la mía Causarían una explosión Y es tan loco Te veo y me descoloco Las reglas me importan poco Y solo enfoco lo que toco de ti Yo lo sé Tu mirada está prohibida Porque alguien más la cuida Pero la quiero tener Vamos a lanzarnos Para qué esconderlo Todos nos están mirando Hoy pecamos Mañana nos perdonamos Si la pasamos bien No importa el daño No importa el daño He soñado Quiso demasiado Que tú estés en su lugar Que tu amiga Se vuelva enemiga Y que no se deje de hablar Y si mañana nos cae agua fría Resaca de tus besos Y tequila La verdad no me arrepentiría Lo harían Una y otra vez Yo lo sé Tu mirada está prohibida Porque alguien más la cuida Pero la quiero tener Vamos a lanzarnos Para qué esconderlo Todos nos están mirando Hoy pecamos Mañana nos perdonamos Si la pasamos bien No importa el daño No importa el daño Vamos a lanzarnos Para qué esconderlo Todos nos están mirando Hoy pecamos Mañana nos perdonamos Si la pasamos bien No importa el daño No importa el daño Que tu amiga Se vuelva enemiga Y que no se deje de hablar Debo admitir que Ya había renunciado al amor Pero tú estás logrando Que mi guardia esté bajando Que se me olviden Las historias de terror Vuelvo a cometer El mismo error de ayer Sigo sin aprender Y es la misma historia Otra vez Vuelvo a cometer El mismo error de ayer Sigo sin aprender Y es la misma historia Otra vez Tengo mala memoria Cuando estoy contigo Mi corazón nula La mente Ese es mi castigo Quisiera no acelerarme Así es más fácil No estrellarse Tanto tiempo Y todavía sigo Ahogándome En el mismo ril Y nado Y no llego a nada Trato Y la corriente Gana Otra vez Vuelvo a cometer El mismo error de ayer Sigo sin aprender Y es la misma historia Otra vez Vuelvo a cometer El mismo error de ayer Sigo sin aprender Y es la misma historia Otra vez Nado Y no llego a nada Trato Y la corriente Gana La corriente Gana Nao Y no llego a nada Trato Y la corriente Gana La corriente Gana Nao Y no llego a nada Trato Y la corriente Gana Nao Si te vas No regreses más Creo estar mejor sin ti Si te vas Que sea poca velocidad Porque me da miedo Estar solo aquí Sé que Voy a estar mejor Cuando no estés a mi lado Voy a estar peor No sé si pueda soportarlo No hay problemas Que no tienen solución Así que vete Pero quédate Por ahí Me tienes paralizado Intoxicado Mareado De cuerpo lento Y de pulso acelerado No quiero separarme de ti Me cuesta separarme de ti Es que lo que teníamos Sabíamos que se iba a acabar Fue peor la cura Que pasar la enfermedad La puerta está abierta Pero no quiero salir Sé que Me voy a estar mejor Cuando no estés a mi lado Me voy a estar peor No sé si pueda soportarlo No hay problemas Que no tienen solución Así que vete Pero quédate Por ahí Vete Pero quédate Por ahí Vete Pero solo por hoy Quédate Pero solo por hoy Vete Pero solo por hoy Quédate Pero solo por hoy Quédate 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 Quédate, pero solo Quédate, pero solo Quédate, pero solo por hoy El café quedó frío La botella me dio tomar Y el silencio, mi único amigo Me empieza a explicar que no vas a llegar Esta noche tampoco Que me vaya olvidando de ti Aunque sea de a poco Que le vaya buscando un cajón A nuestras fotos Porque la vida se sigue bailando Aunque baile uno solo Pero es que yo Esperé por ti Y nunca volviste Todo yo te di Y nada te volviste Yo solo quería una explicación Una palabra, un mensaje, alguna razón Pero te fuiste y dibujaste en mi corazón Una carita triste Tanta llamada no contestaba Cuando te necesitaba Yo siempre ahí para ti Y a ti nada te importaba No te importaba nada Y yo que me puse a escuchar Lo que tú escuchabas Aunque no me gustaba Y ahora todo me recuerda a ti Nada te recuerda a mí Tú tan línea recta Y yo tan ciclo sin fin Esperé por ti Y nunca volviste Todo yo te di Y nada te volviste Esperé por ti Ay, esperé por ti Y tú nunca volviste Todo yo te di Yo te di todo Y tú a mí nada Y tú a mí nada Yo solo quería una explicación Una palabra, un mensaje, alguna razón Pero te fuiste y dibujaste en mi corazón Una carita triste Una carita triste Y dibujaste El café quedó frío La botella ya no da más Y el silencio mi peor enemigo Me mira de cerca Para no olvidarte Esto dice así Esta es la historia de un pobre loco En una playa choroní Vivía Wilson el arenoso Él hizo algo que pocos se han atrevido a hacer Escaparse de todo pa' nunca volver Antes de escapar Y de quemarse un poco el coco Él era normal Un citadino como los otros Una esposa a mal sueldo Y amantes tenía El hombre Y perdía su día borracho Saltando de cantina en cantina Y quien no encuentra esta historia Esta historia escuchará Hay quien no encuentra esta historia va a escuchar Oh no Solito, solo, conmigo mismo No necesito a nadie más que yo Me preguntan si extraño mi vida Y yo no les digo mentiras No me verán volver, lo prometo En la noche fría de luna llena Si prestas atención puedes escuchar Entre las palmeras y las cayenas La risa de Wilson La risa de Wilson burlándose de los que aún no han podido escapar Y quien no encuentra esta historia Y quien no encuentra esta historia va a escuchar Oh no Solito, solo, conmigo mismo No necesito a nadie más que yo Me preguntan si extraño mi vida Y yo no les digo mentiras No me verán volver, lo prometo No me verán volver, lo prometo Arena, arena, sacúdate la arena Arena, arena, sacúdate la arena Arena, arena, sacúdate la arena Wilson, que are en los hombres La gente es muy complicada Prefiero estar solito en mi playa Aquí hago lo que me da la gana Wilson, que are en los hombres Y no me verán volver Aunque rueguen y lloren Aunque truene y relampague Me quedo Wilson, que are en los hombres Solo, solito, conmigo mismo No necesito a nadie más que yo, que yo, que yo Wilson, que are en los hombres Ay, no me verán volver Escúchame Lo prometo